Regresamos. Desde el 19 de abril, Aprendo en Casa vuelve para que cumplamos todas nuestras metas. Estoy lista para seguir. De lunes a viernes. Inicial a las 9 de la mañana. ¡Sigan aprendiendo desde casa! Primaria. Primer y segundo grado a las 9 y 30 de la mañana. Tercer y cuarto grado a las 10. Y quinto y sexto grado a las 10 y 30 de la mañana. Secundaria. Primer y segundo grado a las 11 y 30 de la mañana. Tercer y cuarto grado a las 1 y 30 de la tarde. Y quinto de secundaria a las 2 de la tarde. ¡Sigamos construyendo nuestro futuro juntos! ¡Aprendo en Casa por TV Perú!